Esa noche si no te veo, no sé qué va a ser de mí Sigo pensando en ti y no te puedo encontrar Playa Parkins Chabababara Má, 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 playa Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Ya me he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Ya me he escrito mil canciones Que me regale una cita Ajá DJ Pex otra vez DJ Pex Rooney Watts Chabababara Rooney Watts Denny White Yeah, 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 yeah Alquilados Disney